Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. La modernidad tal como queda lanzada, proyectada en el siglo XVIII, es indudablemente una de las propuestas más ambiciosas de la humanidad. Porque ya veíamos lo que estaba prometiendo, estaba prometiendo pues la felicidad, utiliza tu cabeza, utiliza la razón y llegarás a la felicidad. Prometía un progreso indefinido y prometía un entendimiento universal. Este optimismo propio de la modernidad luego se traduce en otras propuestas, incluso políticas. Así por ejemplo, cuando surge el modelo comunista, surge lleno de optimismo. Y el optimismo del comunismo se expresa en términos como aquello del paraíso, el paraíso comunista. La internacional socialista, en la que participan como fundadores Carlos Marx y Federico Engels, esto es mediados del siglo XIX, tiene ese entusiasmo, tiene el entusiasmo de una nueva humanidad. Una humanidad feliz, que marcha confiada hacia el futuro y que agrupa a todas las naciones, hasta el punto de tener prácticamente un carácter religioso. De hecho, pues, resulta incompatible, el comunismo resulta incompatible con la religión, porque el comunismo agrupa todas las aspiraciones del corazón humano. Vas a ser feliz, vas a realizarte, es decir, vas a crecer, vas a avanzar, y además, todos nos vamos a entender. En el tiempo libre que les quede de leer a Kant, a Pico de la Mirándola, y los demás autores que hemos mencionado, asómense en Internet al himno de la Internacional Socialista. Personalmente, creo que es de las melodías de los himnos más bonitos, pero claro, al servicio de que estaba, ¿no? Es una melodía preciosa, un ritmo pegajoso, y se encuentra en varias versiones en Internet, siempre con un lenguaje de victoria, con un lenguaje de avance. Eso es propio de la modernidad. Con esto estoy diciendo que la modernidad tiene un impacto en distintos sistemas políticos. El comunismo, indudablemente, es hijo de la modernidad. Esto se podría estudiar más detalladamente, acercándonos a aquel filósofo Hegel, y lo que fue el hegelianismo de derecha, el hegelianismo de izquierda, todo aquello. Pero el hecho es que el comunismo está marcado por la modernidad, se presenta, de hecho, como una especie de versión definitiva de la sociedad. Marx es concienzudo en su estudio de la sociedad y de la economía, porque está convencido de que está llegando a una especie de versión final. Esta es la verdad sobre la sociedad. Una verdad sobre la que no puede haber discusión. No hay discusión, no hay espacio para la disidencia. En la versión socialista no hay espacio para la disidencia. Hemos llegado a una versión definitiva. Esta es la verdad sobre el hombre y sobre la sociedad. No hay espacio para la disidencia. Si tú eres un disidente, tú eres un enemigo. Esta será la lógica que impere dentro del comunismo. Todo disidente es un enemigo. Es calificado de traidor. Ese lenguaje lo ha utilizado Morales en Bolivia, el chavismo en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Castro y sus sucesores respectivos en Cuba. Siempre el disidente es un traidor, porque la verdad ya está completa, porque hemos llegado a la única verdad que puede dar felicidad, dar progreso y dar un entendimiento universal. Es por supuesto lo que sucede también en Corea del Norte, lo que sucede en China, allí donde llega el comunismo. Entonces hay una versión de la modernidad que se va por esa línea socialista-comunista. Hay otra versión de la modernidad que se va por el lado capitalista. ¿Qué hace el capitalismo? Esto es interesantísimo. ¿Qué hace el capitalismo frente a la disidencia? Pues lo que hace el capitalismo con la disidencia es imprimir camisetas y venderlas. Entonces, si aparece, por ejemplo, un personaje como el Che Guevara, que se supone que era enemigo acérrimo del capitalismo, ¿qué hace el capitalismo? Imprime, estampa, camisetas del Che Guevara y las vende. Es decir, el capitalismo tiene una capacidad casi infinita de adoptar, de domesticar a la disidencia. De tal modo que el comunismo rechaza, persigue, arrincona, atemoriza a la disidencia. El capitalismo lo que hace es incorporar a la disidencia dentro de su propio proyecto y tiene una capacidad casi inagotable de lograrlo. Hasta el punto de que en muchos países llamados de Occidente o países capitalistas, es muy difícil distinguir la izquierda de la derecha. Prácticamente terminan haciendo lo mismo. Bueno, si el capitalismo, por quedarnos solo con esos dos sistemas económicos y políticos, si el capitalismo tiene esa capacidad de domesticar a la disidencia, de incorporarla, y si el comunismo tiene la capacidad de reprimir y prácticamente de extinguir la disidencia, como lo ha demostrado en tantos países, ¿cómo es posible el colapso de la modernidad? ¿Por qué hablamos de un colapso de la modernidad? Tratemos de explicarlo, viéndolo punto por punto. Hemos dicho que una especie de cresta, una especie de cumbre de ese movimiento cultural, filosófico de la modernidad fue la Revolución Francesa. Pero resulta que la Revolución Francesa tiene sus ideales, expresados en las tres palabras clásicas igualdad, libertad, fraternidad. Y esas tres palabras clásicas se dan, pero solo parcialmente y más bien en contradicción, dentro de la misma Francia y dentro de Estados Unidos. Cito particularmente estos dos países porque fueron como adelantados, vanguardia en la adopción de los ideales de la modernidad. Sabemos que la independencia de Estados Unidos se da en 1776, la Revolución Francesa en 1789. Son pioneros, pues, son vanguardia en la adopción de la modernidad. Entonces miremos un poco qué pasó con esos ideales. Esta es la parte donde vamos a empezar a ver dónde se inicia el colapso de la modernidad. Entonces, aquí ponemos ideales, pero lo ponemos con un tremendo signo de interrogación. Para estudiar las contradicciones, porque de lo que vamos a hablar aquí es de contradicciones, es decir, que estos ideales parecían muy bonitos, pero en el fondo se dan terribles contradicciones en esos ideales. Los dos países en los que nos fijamos en este momento son Francia y Estados Unidos. Mire lo que pasa en Francia. En Francia se saca este documento sobre los derechos del ciudadano. Y del ciudadano es del ciudadano varón. Entonces la primera pregunta es qué pasa con los derechos de las ciudadanas. Los derechos de las mujeres. Porque se está hablando de igualdad, se está hablando de libertad. Entonces hubo protestas en Francia, en aquella época pequeñas protestas de mujeres que se sintieron excluidas porque el documento no hablaba de los derechos de ellas. Entonces ya por ahí te vas dando cuenta cómo se van a dar algunas contradicciones. Pero las contradicciones más notables sucedieron no en territorio francés, sino en colonias francesas. Muy especialmente en uno de los países más golpeados por muy distintos factores a lo largo de los siglos. Estoy hablando de Haití. Resulta que cuando los morenos de Haití se dan cuenta que existe un documento que habla de los derechos del hombre y del ciudadano, pues entonces los haitianos se ponen muy felices. Y los haitianos, este dato creo que mucha gente no lo conoce o lo ha olvidado, los haitianos son el primer país en declarar independencia en toda América. Ellos fueron los primeros. La primera declaración de independencia fue de Haití. Pero eso no le gustó a los franceses. Entonces fíjate, estamos hablando de igualdad, pero una cosa es el varón blanco en París, y otra cosa es la mujer morena en Haití. Son dos cosas distintas. Entonces tú le puedes poner ese tremendo signo de interrogación de qué igualdad estamos hablando. Si la modernidad tiene una propuesta de igualdad, libertad y fraternidad, realmente de qué igualdad estamos hablando. Entonces la egalité de los franceses queda en cuestión. Y buena parte de las tensiones internas en la cultura francesa tienen que ver exactamente con eso. Si miramos las colonias francesas, considera el caso de Argelia, por ejemplo, o considera la negligencia de Francia frente al genocidio en Ruanda en tiempos mucho más recientes, ¿usted a qué conclusión llega? A que realmente cuál es la igualdad. O sea, ¿realmente importamos todos o quiénes importan? Entonces, podemos decir que la prehistoria, la prehistoria del colapso de la modernidad, son las inconsistencias internas, inconsistencias que se notan de muchas maneras. Mire, le doy un dato aquí de nuestro país, nuestra querida Colombia. Resulta que, cuando llegaron a este país, los evangelizadores, bueno, aquí llegaron conquistadores españoles y llegaron evangelizadores. Bueno, entre los conquistadores y colonizadores españoles, hubo de todo. Entre otras cosas, pues, mucho abuso, mucha codicia y no faltaron casos de violencia. Eso está claro y está en la historia. Pero resulta que el Imperio Español, con su régimen de patronato regio, apoyó la evangelización. Y con dinero de la corona española, misioneros, entre los cuales estaban nuestros dominicos de aquella época, estoy hablando siglo XVI, siglo XVII, los misioneros de aquella época, subsidiados por la corona española, se ponían en la tarea de construir diccionarios, gramáticas y demás herramientas para estudiar la lengua y la cultura de los indígenas. Muy especialmente, nuestros hermanos franciscanos y nosotros mismos, los dominicos, hacíamos esa tarea. Y podíamos hacerla porque resulta que la corona española, así como extraía mucho dinero, eso está claro, que sacaba mucho dinero por sus luchas y sus peleas allá con Francia y con Europa y bueno, todo aquello, así como sacaba mucho dinero, la corona española daba muchísimo dinero, especialmente para las obras de educación. Piense usted que en el año 1580, Bogotá fue fundada en 1538. A 40 años de la fundación de Bogotá, ya existía una universidad aquí. ¿Cómo es posible que se haya fundado una universidad? Esa es la Universidad de Santo Tomás. Eso aquí no tengo ningún interés, esto es totalmente neutro e imparcial lo que les cuento. pero el hecho es ese, la primera universidad de Colombia pues fue fundada por los dominicos, pero los dominicos pudieron fundarla por el régimen de patronato regio y porque la corona española daba dinero para eso. Bueno, no solamente había universidad en Bogotá, en las distintos, en los distintos lugares de evangelización, los frailes auspiciados, alentados y subsidiados económicamente por España estudiaban las lenguas y la cultura indígena. Esto es absolutamente fascinante. ¿Qué sucede cuando llega la llamada independencia? Cuando llega la independencia en Colombia, los gobiernos que suben no tienen ningún interés en los indígenas. le estoy dando exactamente la verdad histórica. Por favor, corroborar, por favor, investigar. De manera que tenía más interés, tenía más sentido de igualdad de los seres humanos el imperio español que los gobiernos republicanos que subieron a nuestros países. De tal manera que cuando suben los gobiernos republicanos aquí, bueno, sabemos que está en el caso de Colombia está el gobierno de Simón Bolívar, luego viene Santander, pues te quiero decir que de Francisco de Paula Santander en adelante, incluso en el caso de Bolívar, el interés por las minorías, el interés por los indígenas se va al piso. Nulo, se acaba, se acaba. ¿Qué quiere decir eso? Que fíjate, mientras que el ideal republicano que es el gran ideal por supuesto de la revolución francesa porque la propuesta de la revolución francesa es la propuesta republicana. Por cierto, ¿por qué la gran propuesta de la revolución francesa es el ideal republicano? Por las razones renacentistas que hemos comentado. Resulta que para ellos el ideal de sociedad humana era la antigua Roma y Roma ¿y Roma ¿cómo estaba organizada? Como una república. Entonces, para ellos, organizar una república era volver a lo clásico, saltarnos la época considerada oscura en que la iglesia tenía tanta influencia. Vamos a saltarnos esa edad intermedia que nosotros llamamos edad media y vamos a volver a las glorias de la antigüedad y en las glorias de la antigüedad por supuesto vamos a irnos ¿a qué? Pues vamos a irnos a la república. Pues los gobiernos republicanos con bastante influencia amazónica tengas en cuenta sin embargo que una cosa es la masonería de esa época y luego la masonería que sigue evolucionando. La masonería no ha sido una institución monolítica ni puede juzgarse la masonería de comienzos del 19 con la masonería de comienzos del 20 o con la masonería actual. Pero el hecho es que los gobiernos republicanos masones no tenían interés en los indígenas. Entonces tú te das cuenta de las contradicciones. Se estaba hablando de igualdad. Vamos por la igualdad vamos por la fraternidad. ¿Cuál fraternidad? ¿Cuál? Cuando llegan esos gobiernos a nuestros países desaparece todo interés por los indígenas desaparece todo interés por las minorías afrodescendientes y todo se concentra en quién gobierna quién tiene el poder es lo único que interesa. Un poco casi diríamos hasta nuestros días. Ahora mire este otro caso el caso de Estados Unidos. Si usted mira el texto de la constitución de los Estados Unidos de América usted se encuentra con una serie de declaraciones filosóficas y particularmente antropológicas muy ricas muy bien redactadas. Felicitaciones. Por ejemplo son enunciados de carácter universal. Acuérdate que una característica de la modernidad es la universalidad. El entendimiento universal. Entonces dice la constitución todos los hombres han sido creados iguales. Todos los hombres todos los hombres all men todos los hombres bueno vamos a suponer que ahí entendían según la usanza antigua del inglés ahí entendían hombres y mujeres. No entremos en esa discusión por el momento. Pero ellos decían eso no all men all men are created equal. entonces todos son iguales todos iguales ah muy bien y los morenitos mire la independencia de Estados Unidos sucede en 1776 la firma de la constitución sucede años después no es inmediata cuánto tiempo tiene que pasar para que se declare el fin de la esclavitud todavía no la igualdad de derechos el fin de la esclavitud en Estados Unidos de América tienen que pasar 100 años 100 años y son 100 años en que el ideal de la modernidad y que todos somos iguales y todos somos hermanos y todos somos libres se estaba diciendo se estaba repitiendo pero se cumplía se vivía ¿no? y después de la guerra de secesión de la terrible guerra pues de la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos tienen que pasar otros 100 años hasta que las protestas de Martin Luther King y otros produzcan un avance significativo en los derechos de las personas afrodescendientes entonces ¿qué es lo que estamos diciendo? estamos diciendo que la modernidad tenía una serie de postulados filosóficos antropológicos y sociales muy decentes muy bonitos pero que había una gran cantidad de contradicciones y esas contradicciones son el presagio de su colapso todavía la cosa no era excesivamente crítica un país que tuvo gran importancia en el desarrollo de lo que llamamos la sociedad moderna o la sociedad marcada por la modernidad para ser más precisos es Inglaterra Inglaterra como todos sabemos fue realmente la vanguardia la vanguardia de la revolución industrial pasemos por alto el hecho de que Inglaterra es un país pues absolutamente invasor el enorme imperio británico pues fue hecho a base de invasiones y a base de trampas y a base de guerras artificiales y a base de juego sucio no tenemos aquí nada en particular contra los británicos pero lo que estamos diciendo es la realidad así avanzó el imperio británico pero hay algo todavía más serio resulta que en ese imperio británico el imperio de la revolución industrial es donde empieza a sucederse una cadena de injusticias llamémoslas institucionales estructurales ya no únicamente contra los africanos ni contra los indios o sea de la India ni contra los canadienses no te estoy hablando ni contra los australianos te estoy hablando de injusticias contra su propia población efectivamente la revolución industrial trajo toneladas de injusticias sobre la propia población inglesa la revolución el régimen de explotación no de personas de familias el trabajo infantil era absurdo en Inglaterra en el siglo XIX Carlos Marx hace su análisis de la economía capitalista en Inglaterra la lógica de Carlos Marx era esta no hay país que esté llevando a mayor velocidad o con mayor éxito la revolución industrial capitalista que Inglaterra no hay país que tenga mayor desarrollo por eso Marx creía que Inglaterra era el país donde primero se iban a dar las circunstancias de la caída no de la modernidad porque Marx mismo actuaba con la lógica de la modernidad sino la caída del sistema capitalista entonces la predicción de Carlos Marx era que el primer país comunista del mundo iba a ser Inglaterra por supuesto se equivocó del todo pero que es lo que yo quiero destacar lo que quiero destacar es que Inglaterra era un país que no solamente explotaba sus colonias que no solamente tenía ese régimen de esclavitud sino era un país que despedazaba a sus propios hijos con unas jornadas laborales absurdas realmente no era el caso de la máquina al servicio del hombre sino del hombre al servicio de la máquina para multiplicar la producción y para multiplicar por lo tanto el lucro todas estas injusticias la de Francia con Haití la de Estados Unidos con su población afro la de Inglaterra con sus trabajadores todas estas injusticias sucedían bajo el paraguas de la modernidad entonces autores como el mismo Marx se dan cuenta que la situación es insostenible pero resulta que la situación se muere Marx y la situación sigue allá quedó Marx en su cementerio en Londres y la situación sigue no el colapso de la modernidad requería más que esas terribles injusticias ¿cómo se produce entonces? esto es la prehistoria la contradicción de los ideales ¿cómo se produce? bueno hemos dicho que la modernidad tiene una pretensión que es el uso racional es decir la gente razonable la gente sensata la gente sensata somos nosotros nosotros somos los razonables y efectivamente la tecnología va avanzando a pasos cada vez más rápidos en Inglaterra y el conocimiento científico y también tecnológico pero sobre todo científico avanza a gran velocidad en un país con una tremenda tradición intelectual estamos hablando de Alemania entonces ciudades de Alemania muy particularmente Tubinga se convierten en capitales intelectuales del mundo es posible que muchos de nosotros no asociemos a Gottingen o Gotinga o a Tubinga las asociemos con ciudades de gran desarrollo intelectual en nuestro tiempo pero la culpa no es de esas ciudades la culpa es de lo que vino después y lo que vino después fue el nazismo y el nazismo si fue un golpe brutal a los ideales de la modernidad tratemos de explicarlo un poco insisto la modernidad plantea el uso extenso de la razón acuérdate que la primera promesa de la modernidad es la razón os hará felices esa es la esa es la primera promesa de la modernidad la razón os hará felices Alemania con su tremenda tradición filosófica científica investigativa es que Alemania brillaba en todo en ese momento en la arqueología en la filosofía en las matemáticas las mejores matemáticas del mundo esta parte la sé por mis estudios previos al ingreso a la comunidad las mejores matemáticas del mundo digamos como país se hacían en Alemania eso no tenía discusión la tecnología alemana mejoraba cada vez más tiene su fama que perdura hasta nuestro tiempo la gente tiene el concepto yo creo que es un concepto razonable de que la tecnología alemana es tecnología de punta es muy buena es confiable entonces el país que aplica de un modo más profundo más consecuente y con una visión a más largo plazo los ideales de la modernidad es Alemania esa Alemania que luego encuentra en Prusia en el ideal prusiano su músculo militar bueno llega la primera guerra mundial y en la primera guerra mundial la capacidad racional de los alemanes pero también de sus adversarios crece la recién descubierta aviación evoluciona de modo exponencial vertiginoso en la primera guerra mundial es interesante hacer una lista de todos los progresos que logró la ciencia que logró la humanidad en la primera guerra mundial porque efectivamente las potencias que estaban enfrentadas eran potencias no solo militares sino en primer lugar potencias científicas potencias tecnológicas pero la primera guerra mundial dejó un saldo espantoso de muerte y sobre todo un saldo espantoso de terribles preguntas 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 como cuáles cómo es posible que lleguemos a esto cómo es posible que el país más avanzado eso nadie lo dudaba nosotros hoy asociamos mucho el avance científico con Estados Unidos Estados Unidos a comienzos del siglo XX estaba muy por detrás muy por detrás de Inglaterra de Francia de Alemania en términos de conocimiento académico tecnología ciencia hay que irse a esa época para entender lo que aquella gente estaba viviendo una cosa es el Estados Unidos que nosotros conocemos hoy y otra cosa es lo que era Estados Unidos pues hace un siglo hace un poco más de un siglo entonces primera gran pregunta cómo es posible que los países más racionales cometan las peores atrocidades entonces aquí tenemos un elemento que hay que apuntar en nuestro tablero aquí ya no estamos hablando únicamente de contradicciones estamos hablando de la racionalidad les repito el desarrollo alemán era impresionante impresionante esto de que Einstein escriba sus papeles sus artículos sobre la teoría de la relatividad en alemán eso no es por nada no es por casualidad el problema matemático más famoso más difícil y más fecundo que todavía hoy sigue desafiando a las mentes más brillantes se llama la conjetura de Riemann conjetura de Riemann alemán el descubridor el fundador de la mecánica cuántica Max Planck alemán mira los dos grandes avances de la física son de alemanes Einstein y Planck la relatividad incluyendo la relatividad general y la mecánica cuántica es que hoy hoy es difícil encontrar un país que se pueda comparar con lo que era Alemania en ese momento pero esta racionalidad queda extrañamente conectada con la brutalidad brutalidad en todas las crueldades que se cometieron pero brutalidad especialmente en el poner al servicio de la muerte la inteligencia en los ratos de ocio que le queden averigüe qué es el gas mostaza es una de las torturas es uno de los medios de exterminio bélico más espantosos que haya concebido la mente humana el gas mostaza que es una manera horrorosa de destruir al adversario fue uno de los inventos de la primera guerra mundial fue tan grande el impacto de la primera guerra mundial que la gente obviamente no la llamaba primera guerra porque no sabían que iba a haber una segunda cómo llamaban aquellas gentes cómo llamaban a lo que nosotros llamamos primera guerra lo llamaban la gran guerra la gran guerra una guerra como no la había conocido la humanidad y esa guerra qué teatro de acciones tiene Europa Europa o sea no es sólo que Alemania cabeza del progreso científico y de la racionalidad está involucrada es que prácticamente toda Europa entra cómo es posible eso entonces para qué sirve la racionalidad ahí tienes la primera grieta la primera fractura terrible en el proyecto de la modernidad en los ideales como fue que las llamamos las promesas en las promesas de la modernidad estaba que la racionalidad los hará felices cuando tú averigües lo que es el gas mostaza cuando tú averigües lo que es enviar a la muerte de un modo espantoso es más o menos como quemar por dentro a una persona eso es el gas mostaza cuando tú averigües lo que es el gas mostaza y tú veas que eso fue diseñado por seres humanos a ver cómo hacemos para destruir al adversario pero destruirlo de la manera más absoluta más dolorosa se trata no sólo de matar sino de matar creando terror de eso es de lo que se trata con el gas mostaza entonces viene la gran pregunta racionalidad al servicio de quién entonces la ingenuidad propia de las promesas de la modernidad se extingue la ingenuidad esa especie de fantasía esa especie de fantasía se extingue bueno y no es el único ejemplo entonces suben al poder en 1917 no se habían enfriado los cañones de la primera guerra mundial y suben al poder los bolcheviques y empieza una purga interna purga interna entre los revolucionarios de lo que era Rusia y que pronto se volverá la unión soviética la purga interna lleva al ascenso inexorable de un hombre llamado Joseph o José Stalin por cierto Stalin era una especie de apodo que está relacionado con acero Joseph Stalin entonces Stalin sube al poder Stalin sube al poder y tiene la idea de la modernidad esto es muy importante lo que estoy tratando de subrayar que la modernidad impacta tanto al comunismo como al capitalismo para que nos demos cuenta que no se puede idealizar ni una cosa ni la otra Stalin cree en el progreso indefinido ¿cómo quiere Stalin realizar el progreso indefinido? a base de lo que él llama los planes quinquenales los planes quinquenales son metas quinquenio pues cinco años ¿no? los planes quinquenales son metas de crecimiento industrial y de crecimiento económico impuestos a la fuerza sobre enormes sectores de la población rusa y después de la población soviética y hay que llegar allá hay que llegar como sea hay que llegar allá y los disidentes los que no estén de acuerdo los que quieran disputar el poder eliminados lo mínimo que se les hace es declarar los perturbados mentales la estrategia típica en el mundo soviético que es la estrategia que sigue utilizándose en Corea del Norte y en algunos lugares de China hasta donde sabemos de China porque en China hay también una cortina espesa que no deja ver exactamente lo que está pasando pero el método básico es declararte un enfermo mental porque acuérdese que la modernidad según la modernidad la razón es universal tenemos el entendimiento universal entonces si tú no entiendes si tú a la edad que tienes no entiendes que la única manera de que avance nuestro país es con el partido comunista si tú todavía no lo entiendes debe ser que tu cabeza no funciona como tu cabeza no funciona entonces hay que llevarte a un lugar donde te traten la enfermedad mental que tienes porque claramente tu cabeza tu inteligencia no funciona entonces vamos a llevarte a un hospital psiquiátrico donde te van a hacer un tratamiento para que pienses bien porque no estás pensando bien si estás cuestionando al partido comunista tú no estás pensando bien es una pena es una pena que tu cabeza no funciona y ya sabes lo que pasa en los hospitales psiquiátricos del mundo soviético es un nombre disimulado para lugares de tortura y de exterminio muy particularmente en Siberia muy particularmente en Siberia pero lo mismo fue Mao Zedong en China lo mismo Mao Zedong también hizo su programa de acuerdo con la modernidad progreso indefinido vamos a lograr el progreso indefinido y como vamos a lograr el progreso indefinido hay dos grandes proyectos que hizo Mao Zedong yo sobre eso hice una vez un pequeño programa que por ahí está en mi canal en internet sobre Mao Zedong él hizo dos proyectos uno de ellos se llamaba la gran marcha el otro se llamaba no me acuerdo que era otra cosa de desarrollo los planes de desarrollo desarrollo entre comillas de Mao Zedong dejaron depende de a quien le preguntes entre 15 y 30 millones de muertos pero que lo logramos lo logramos y la racionalidad ¿cuál es la racionalidad de eso? ¿cuál es la racionalidad de esta respuesta famosa que dio Mao Zedong y que la recuerdo con alguna frecuencia? a ver esta historia es escalofriante resulta que Mao Zedong necesitaba por supuesto pues conquistar Beijing o Pekín necesitaba conquistar Pekín pero él no podía llegar simplemente a las puertas de Pekín él tenía que hacer todo un recorrido ese recorrido pues se llama la gran marcha y en esa gran marcha tenía que ir ganando cada vez ciudades más grandes llegaron a una ciudad que estaba muy fortificada por el ejército imperial lo que había en China antes de Mao era un imperio estaba el emperador entonces estos iban avanzando y llegaron a una ciudad muy fortificada por la guardia imperial o por los guardias fieles al emperador orden de Mao Zedong ataquen el ejército de Mao Zedong estaba hecho básicamente por campesinos sin mayor entrenamiento militar y con un equipo militar pues realmente magro por no decir infeliz por supuesto lo que sucedió fue una horrible carnicería los soldados empezaron a matar y a matar a soldados del ejército de Mao pero la orden de Mao seguía intacta insistan 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 entonces ¿qué produjo eso? pues más muertos y más muertos pero los soldados fieles al emperador no eran infinitos ni en número ni en fuerzas ni en munición entonces ¿qué pasó? pues que tarde o temprano los soldados tenían que agotarse en fuerzas en número en munición y finalmente el ejército de Mao se tomó la ciudad al costo de un número brutal de muertos alguno de los generales de Mao le dijo pues le hizo ver el costo en vidas humanas que esto había tenido entonces pregunta este hombre ¿cuántos murieron? y le dieron la cifra muchos miles cualquier cosa que yo diga aquí será inventada y él dijo tantos murieron tantos bueno esos los hacemos en una noche el ser humano reemplazable el ser humano es un recurso reemplazable y eso es gravísimo resulta que de aquí se saca una conclusión y es que el ser humano es un recurso reemplazable oiga y eso también vale en el capitalismo sí sí por supuesto por supuesto donde más se nota es en el aborto claro que el aborto también está legalizado en esos otros países comunistas pero donde más se nota es en el aborto ¿cuántos murieron por aborto? en este día los inocentes por supuesto recordamos a tantos niños y niñas víctimas del aborto ¿cuántos murieron por aborto en el año pasado? pues millones de seres humanos ¿a quién le importa eso? a nadie prácticamente a nadie los que tenemos sensibilidad provida nos duele si somos creyentes en Cristo y algo consecuente es con nuestra fe nos duele pero a los gobiernos no les duele no les duele en absoluto en Inglaterra que siempre es muy muy escrupulosa en hacer sus estadísticas pues la estadística está muy bien hecha uno de cada cuatro embarazos acaba en aborto o sea tú imagínate que esto sucediera pero no en las sombras de un abortuario sino que sucediera en una escuela imagínate lo que sería eso o sea tú ponen en fila a los niños de una escuela de un colegio y empiezas a matar a uno de cada cuatro tú te mueres dos, tres, cuatro, cinco tú te mueres seis, siete, ocho, nueve tú te mueres eso es el aborto eso es el aborto pero ¿a quién le importa? ¿a quién le duele? ¿por qué? ¿por qué no duele? porque en la modernidad el ser humano es un recurso reemplazable y si es un recurso reemplazable la lógica detrás del aborto es la misma lógica de Mao Zedong no hay ninguna diferencia ninguna murieron dos millones o tres millones el año pasado no tengo idea de la cifra pero sé que va por los millones los abortos de todo el mundo murieron tres millones pues sí pero la gente sigue teniendo hijos ¿eso qué significa? que el ser humano es un recurso reemplazable a Mao Zedong no le importaba que murieran esas personas a nuestros legisladores abortistas prácticamente todos no les importa que mueran esos niños y niñas no les importa en absoluto pero un momento esto prepara el colapso de la modernidad piensa tú por ejemplo lo que sucedió en China claro que el control estatal en China es una cosa que uno no se alcanza a imaginar nosotros en estos países no alcanzamos a imaginar yo lo más cerca que he estado de China yo he estado en Taiwán en Macau en Hong Kong no he estado en China continental pero por supuesto uno en esos lugares oye historias de cómo es la situación imagínate que durante décadas China mantuvo la política de un solo hijo por familia un solo hijo por familia y qué pasa si el anticonceptivo falló o qué pasa si lo que sea y hay un segundo hijo qué pasa se le obliga a abortar a la mujer entonces ahora yo te hago una pregunta es posible que para el gobierno chino ese niño sea un dígito más una cifra que no tiene ni rostro ni importancia pero que a una mujer con cinco con seis meses de embarazo la lleven en medio de gritos y de sus protestas para sacarle a la fuerza al bebé porque está desobedeciendo una ley del Estado yo estoy seguro que para esa mujer lo que ella tenía en el vientre no era un recurso reemplazable ese es el origen del colapso de la modernidad el ser humano no puede ser un recurso reemplazable además que tampoco es tan fácil reemplazar seres humanos o sea estoy hablando de una manera cruel si vamos a reemplazar seres humanos eso tampoco es tan sencillo mira te cuento más cosas del extremo oriente resulta que hay un comercio infame de niñas adolescentes jovencitas de países como Myanmar Vietnam un poco de Filipinas supongo yo también pero eso es que yo lo supongo porque hay un comercio de niñas comercio de niñas significa que los papás venden a sus hijas para que las venden para que sean exportadas como si fueran ganado exportadas a dónde exportadas a China ¿qué pasa en China? en China hay una sobrepoblación masculina ¿por qué hay sobrepoblación masculina en China? porque durante los años de un solo hijo entonces los papás solían escoger si va a ser uno solo que sea varón otro país donde el aborto en razón de sexo creo que es un eufemismo tonto hablar de género aquí es sexo el asunto es sexo el aborto en razón de sexo está causando un daño brutal en un país en otro país que por estar sobrepoblado en muchos aspectos pues como que se nota menos ¿cuál es ese país? la India ¿qué está pasando en la India? pues que hay regiones enteras donde no hay niñas y no hay niñas porque los matrimonios no quieren mujeres y como no quieren mujeres y hay aborto legal acabamos con las mujeres se acaban las mujeres entonces ¿qué sucede? sucede que hay un comercio de niñas en el sureste asiático hay un comercio de niñas y muchas veces son los papás mismos los que venden a las hijas las venden y las niñas van es posible que esos papás que venden a las hijas las miren como un recurso reemplazable es posible que los gobiernos que hacen la vista gorda frente a este problema vean a esas niñas como un recurso reemplazable y es posible que aquellos hombres que las reciben como esposas quizás las ven como un recurso reemplazable quizás pero esas mujeres ¿cómo se miran a sí mismas? ¿qué piensan ellas? ¿qué sucede en sus corazones? algo de eso sabemos por la cantidad de esas muchachas que prefieren suicidarse a vivir ese tipo de tragedia entonces la modernidad conduce a este callejón sin salida el ser humano es un recurso reemplazable la modernidad exalta el lucro porque el lucro es señal de que yo estoy progresando entonces otra expresión de la modernidad que transforma al ser humano en un recurso reemplazable es la espantosa explotación laboral es eso exactamente como sacerdote tengo ocasión de prestar servicio a poblaciones desde muy muy pobres hasta gente bastante bastante acomodada y si hay algo que me hace hervir la sangre en este país es cuando uno oye de una persona que está pasando necesidad extrema prácticamente hambre sobre todo me duelen las mujeres cabeza de familia pasando hambre tengo un caso así reciente de estas últimas semanas le pregunto a esta mujer madre soltera tiene un hijo además ella está sosteniendo a la mamá que no puede trabajar y no tiene pensión o sea realmente ella es cabeza de familia se queda sin empleo entonces le dan un empleo a ella bueno ya tiene algo para ganar le dan un empleo con ciertas condiciones le hago seguimiento a esa historia le pregunto a los pocos días como te ha ido en tu trabajo me dice me han cambiado las condiciones ahora me ponen a trabajar más y me pagan menos y que si quiero irme que me vaya porque hay una fila que está esperando que yo me vaya ¿cómo se está mirando a esa mujer? a mí me duele toda injusticia económica y laboral pero me duele sobre todo lo que es contra la mujer y muy especialmente contra la mujer cabeza de familia ¿cómo la están mirando? un recurso reemplazable si te parece si te parece que no te gusta lo que te estamos pagando o si te vas a poner muy problemática con el horario con el horario es que la ponen a trabajar gratis horas extras a trabajar gratis si estás muy problemática no dicen estamos cometiendo una injusticia a nosotros sino dicen tú eres la problemática si tú eres tan problemática o si no te gusta tu trabajo vete tranquila tenemos una fila que está esperando recurso reemplazable a eso conduce la modernidad junto a estos problemas hay otros otros problemas que fueron despertando la conciencia de muchas personas por ejemplo y al principio parecía algo no demasiado grave pero aquí tenemos que mencionar las catástrofes ecológicas catástrofes ecológicas en su encíclica laudato si el Papa Francisco hace un buen recuento de las catástrofes ecológicas que ya está viviendo el mundo hoy hay una sensibilidad mejorada con respecto a este tema pero de donde viene que haya catástrofes ecológicas viene básicamente de mirar a la naturaleza mirar al planeta como si fuera una cantera inagotable y un basurero que se auto limpia solo voy a mencionar un ejemplo ustedes tienen un buen estudio que hace el Papa quizás demasiado técnico diría uno para una encíclica pero bueno sirve para que se conozcan las cosas uno de los problemas mayores es el tema de los plásticos y el daño a los sistemas a los ecosistemas oceánicos resulta que por una ley física de tensión superficial lo que flota en el agua tiende a agruparse entonces se forman islas usted conoce los Estados Unidos recuerde el mapa de Estados Unidos el estado más grande de Estados Unidos creo que es Texas si no es de los más grandes en el océano pacífico hay una isla de plástico del tamaño de Texas de ese tamaño es la isla imagínate el daño que eso hace ¿por qué se causa ese daño a la naturaleza? ¿por qué se causa ese daño que como bien dice el Papa Francisco tiene repercusiones inmediatas en las próximas generaciones de seres humanos? es que no es únicamente que desaparezcan especies que ya es un empobrecimiento permanente de este planeta no es solamente la desaparición de especies son los problemas de desertificación son los problemas de contaminación son los problemas de ozono son los problemas de alimentación son los problemas de escasez de agua básicamente lo que el Papa termina diciendo en laudato si como denuncia es que todo desastre ecológico termina convirtiéndose en una injusticia social ¿por qué? porque el que tiene dinero nunca sufrirá escasez de agua y los pobres ¿qué va a pasar con los pobres? y el que tiene dinero siempre tendrá purificadores de aire usted sabe que una de las industrias que está creciendo en el mundo son los purificadores de aire entonces el que tiene dinero pone su purificador de aire porque tiene plata para comprarlo plata para hacerle mantenimiento plata para pagar la electricidad que eso gasta y el que no tiene ese dinero pues que se llene de enfermedades que se llene de cáncer o de lo que sea esa insensibilidad frente a la naturaleza frente al futuro frente a los pobres es muy propia de la modernidad muy muy propia de la modernidad porque esa injusticia en el fondo proviene del hecho de que yo voy a lograr las promesas de la modernidad como dicen algunas veces en la querida España caiga quien caiga ya está yo a lo mío a lo mío yo quiero mi felicidad yo quiero mi progreso y el daño que eso produzca problema de ellos es decir que debajo de esta catástrofe ecológica lo que tenemos es una escalada de egoísmo y esa escalada de egoísmo se convierte en una bomba de tiempo que se expresa como también lo ha dicho el Papa Francisco en fenómenos incontenibles de migración masiva hace años le escuché a un africano que hacía una denuncia en estos términos él decía ¿por qué los recursos de mi país se pueden ir al norte y yo no? entonces las maderas y el oro y lo que llaman las tierras raras estos metales que son indispensables para la revolución tecnológica todo eso puede salir de mi país e irse al norte y yo no ahora ustedes saben que el problema de la migración es un problema complejo pero complejo como uno no se puede imaginar porque tampoco vamos a declarar inocentes a todos los migrantes no vamos a ser ingenuos y tampoco vamos a declarar inocentes a quienes facilitan la migración que tienen sus propios intereses políticos y tienen su agenda global según lo que se suele llamar el nuevo orden mundial entonces aquí tenemos otro problema y con esto vamos terminando aquí tenemos el otro problema grave grave muy grave de la modernidad que es lo que podemos llamar la institucionalización del egoísmo por capas o el egoísmo jerárquico aquí llamamos egoísmo jerárquico bueno egoísmo egoísmo en principio significa la persona no el ego yo pero es que también hay egoísmo de pareja y también hay egoísmo de familia y también hay egoísmo de raza y también hay egoísmo de país y también hay egoísmo de bloque económico entonces el gran desastre que producen estas catástrofes ecológicas es aquí lo llamamos la institucionalización institu entonces escribir bien por favor institu tú si yo na lisación está muy larga esa palabra la institucionalización o sea esto se vuelve una institución que cosa el egoísmo la institucionalización del egoísmo ese es un fruto de la de la modernidad y la institucionalización del egoísmo produce una respuesta agresiva por los que se sienten perpetuamente excluidos entonces cuando una persona por ejemplo en Honduras dice me voy para Estados Unidos a pie me voy a pie a Estados Unidos y entonces atraviesa Guatemala y llega al borde con México pero México tiene acuerdos políticos con Estados Unidos de no dejar pasar esas caravanas de migrantes y entonces estos migrantes después de hacer semejante recorrido pues se enfrentan a la policía mexicana a matar policías y hay que matarlos o a que me maten a mí hazte nada más esta pregunta ¿qué está pasando? ¿qué ha pasado en esas vidas? para que esas personas lleguen a ese extremo estamos de acuerdo hay mafias hay traficantes de seres humanos sí, sí, sí de acuerdo claro eso es así pero pero hay desesperación hay desesperación cuando la gente se bota al mar mediterráneo en Libia cuando la gente se bota al mar en cualquier barcaza en cualquier chalupa en cualquier cosa que flote para tratar de llegar a Canarias ¿qué hay en esos seres humanos? hay un límite hay un límite no podemos más lo digo por última vez yo sé que hay gente que hace negocio con eso yo sé tontos no somos sabemos que hay mafias que hay negocios que hay tráfico de seres humanos todo lo que tú quieras pero por favor no neguemos que hay unos niveles de desesperación que son insostenibles se cuenta en la época de los campos de concentración se cuenta que había gente que cuando no podía más con el dolor la humillación el hambre se lanzaban contra los alambres de púas a morir de la manera más espantosa es decir a romperse la piel y desangrarse pero yo no me aguanto más esto a veces pienso que la desesperación el problema de migración que es un problema global por favor entendamos eso este es un problema global detrás del tema de los talibanes hay un problema de migración que no conoce mucha gente mire el origen de los talibanes la gente cree que los talibanes fue un grupo de gente que se volvió loca y entonces empezó ahí a prohibirle cosas a las mujeres no señor la historia de los talibanes tiene que ver con engaños internacionales de las escuelas en el sur de Afganistán y en el norte de Pakistán es una historia de engaños y de desesperación por supuesto que no los estoy justificando lo que estoy diciendo es a donde lleva la desesperación porque claro que sigue después que sigue después de esta institucionalización del egoísmo que va a venir ahí desesperación pura eso es lo que viene esa es la gente que dice pues nos hacemos matar de la policía mexicana que nos maten que nos maten yo he conocido en misiones en Arizona y en misiones en California he conocido gente que ha atravesado tres veces el desierto de Nuevo México el estado de Nuevo México en Estados Unidos han atravesado tres veces ese desierto uno de los casos que más me impacta que lo conozco mejor dicho la conozco y la conozco por su nombre es una señora que tres veces atravesó el desierto por supuesto por su condición de mujer todavía más vulnerable que cualquier otra persona riesgos de violación riesgos de morir de sed riesgos de morir de hambre tres veces y porque ha atravesado tres veces pues porque la han pillado y la deportan y que hace esa persona cuando la deportan empezar a diseñar su próxima entrada empezar a pensar cual va a ser el próximo punto de entrada entonces he conocido a esta persona esta señora ella vive actualmente con su familia vive en Phoenix Arizona vive en Arizona tres veces tuvo que cruzar el desierto por supuesto su salud quedó convertida en una miseria esa mujer tendrá una muerte prematura ha quedado deshecha ha quedado destruida entonces hazte esta pregunta ¿qué hace que una persona haga eso? o sea ¿qué está pasando en el mundo para que una persona haga eso? la palabra es desesperación entonces la modernidad finalmente lleva a esto a que el ser humano es un recurso reemplazable a que despedazamos la naturaleza a que institucionalizamos el egoísmo y a que grandes multitudes entran en la desesperación por eso por eso surge otra cosa que se llama la posmodernidad en nuestro siguiente capítulo vamos a hablar de la posmodernidad y lo básico de la posmodernidad ya usted lo entiende lo básico de la posmodernidad es una desconfianza del proyecto de la modernidad una desconfianza sobre todo de las tres grandes promesas de la modernidad la desconfianza total ¿cómo puedo yo creer en un proyecto que hace que encontremos 30 cadáveres insolados y deshidratados en las aguas del Mediterráneo? ¿cómo puedo yo creer en un proyecto que produce eso? ¿cómo se puede creer en un proyecto que no logra solucionar situaciones de extrema pobreza en tantas personas? ¿cómo se puede creer en eso? entonces viene la posmodernidad y la posmodernidad básicamente lo que va a buscar es un enfoque totalmente distinto lo primero que cancela la posmodernidad es la relación con la verdad pero aquí sí que se cumple el refrán de los abuelos es que a veces el remedio es peor que la enfermedad porque lo primero que hace la posmodernidad y ahí empezaremos nuestra siguiente charla lo primero que hace la posmodernidad es dudar de la verdad no me interesa la verdad no me interesan tus relatos mira vengo a hablarte de Cristo cállate cállate ve llévate tu Cristo tengo una teoría económica no me interesa tengo un partido político llévatelo todos son mentirosos en la posmodernidad se han instalado gran número de nuestros jóvenes no creen en nada no creen en nadie en nada ni en nadie o mejor dicho si creen en algo hay cosas en las que creen por ejemplo creen en lo que les produce risa es que esto es chistoso entonces eso es de fiar por hoy por hoy creen en los amigos por hoy por hoy creen en los amigos creen en la alegría y en el placer de besarse o de tener sexo por hoy por hoy fue bello ser tu novia o ser tu novio por hoy mañana no sé si seamos algo no importa por eso se dice que el gran lema de la posmodernidad es carpe diem atrapa el día vive el hoy encerrados en el presente metidos en su grupito de amigos filtrando la información para que solo le llegue lo que es amable multitud de jóvenes han renunciado a conectarse con la realidad para vivir simplemente en su pequeña burbuja esa pequeña burbuja se llama posmodernidad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo con la realidad y al espíritu santo y al espíritu santo y al espíritu santo y al espíritu santo